Yo estaba en Ucrania, en Kiev, y me llegó, creo que a mi padre, en el que Marcet me quiere y eso, y después hemos ido solo con mi madre, y mi padre se quedó en Ucrania, hemos ido solo con mi madre a Polonia, y después en bus, creo que fue unas 12 horas, o sea algo así, y después en un avión fuimos a Barcelona, y aquí ya está en Marcet. Cuando decidió el email de mi padre, la guerra ya empezó como hace tres meses o algo, yo sabía que esos tres meses, en Kiev, después hemos ido a otra ciudad para que no sea tan peligroso y eso, y sí, empezó creo que tres meses antes de que fuera Marcet. Bueno, nos preguntaba a muchas personas con qué ya está en Marcet, cómo es el Marcet y todo eso, y al final hemos venido aquí, y para mí fue como mi oportunidad mejor de la vida para venir aquí de Marcet. Mis objetivos fue mejorarme mucho, y yo pensaba que, yo sabía que de Marcet salen muchos chicos a los equipos, y por eso mi objetivo fue salir de Marcet a un equipo profesional y a una cantera. Sí, fue muy duro, los entrenamientos por la mañana, por la tarde con equipo, después, los entrenamientos solo, para mejorar mi físico, mi técnicamente, y todo. Fue más seguro en partidos, con un juego de pie y todo. Mejó muchísimo el uno contra uno, el juego héroe, porque me ayudaron mucho con eso, porque tengo una, como soy bastante alto, y me ayudaron muchísimo los entrenadores y todo con un juego héroe. Para los chicos altos, pensaba que es bastante fácil, pero no, y eso me ayudó muchísimo. El triángulo del año pasado fue que he venido Dynamo Kio y Barcelona contra quien jugamos, y entonces, antes de Shakhtar yo estaba en Dynamo Kio. Yo sabía a algunos chicos de ahí, por eso, yo no estaba tan nervioso contra Dynamo, pero después me tocó jugar contra Barcelona, y estaba bastante nervioso, porque Barcelona es un gran club, una gran cantera. Me dice Carlos que, ven, quiero hacer una reunión contigo, y me dijo que, vas a entrenar con español esta tarde o próximo día, y me puse muy nervioso, y yo, hostia, español. Y entonces, esa ya me fue español, me dieron la ropa, eso, y yo estaba entrenando con juveniles, con creo que tres o cuatro años más grandes, y yo estaba muy nervioso al principio, pero después encontré unos chavales que estaban bastante buenos, y creo que en el futuro van a ser mis amigos, y bastante nervioso, pero fue muy buena experiencia. Y después me dijeron que me quiero fichar español, y yo, como estaba, como, 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 fichar español, que no entrené mejor que podría, pero también entrené muy bien. Y fue muy nervioso, me dijo, fichar español, y yo, wow. Estaban aquí mi madre, mi hermana, y mi padre, y todos vinieron a firmar el contrato, y yo estaba bastante nervioso, porque mi primer contrato de la vida, y eso, que fue muy nervioso, y yo estaba, como digo, con contraste con español, yo estaba viendo todo el cielo deportiva, y digo, wow, André mía, voy a jugar aquí, no sé, próximos tres años. Creo que la guerra, a todos, fue como mal, pero para mí, creo que yo soy casi el único que la guerra fue bien para mí, que he venido aquí en Marseilla y al final acabé en español. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!